Yo creo que ya he hecho todo lo posible para tener los mecanismos de comunicación, ¿sí? Sí. Si alguien no está aquí, yo ya flipo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Vale, pues una vez que está grabado, yo no quiero problemas con la jafatura de estudios, las labores de... Sí, sí, 21. Bueno, es que la gente llega tarde acá. Vienen del trabajo, vienen de lejos. Vale, empezamos. Lo que vamos a hacer hoy es empezar a... Perdón, ¿queréis decirme algo? Bueno, a partir de ahora, si alguien quiere decir algo, levanta la mano. Es más, quitar el micrófono, quitar vuestros micrófonos, porque yo aquí oigo la suma de todos vuestros móviles, ruidos, vale, muy bien. Si alguien quiere hablar, levanta la mano, yo intentaré estar atento. Yo empiezo a coger correos del otro día, que me llegaron desde... ¿qué día lo sabéis? Vale, esto ya son, ¿de acuerdo? Vale. No, esto es un mensaje... Sí, esto incluso está hablado. Vale. Vale, diagramas Clondic. Venga, empezamos. Me bajo este, he mostrado en carpeta, este de aquí. Vale. A ver, oye, decirme, ya que no os oigo, porque no podéis estar hablando y porque he dado cursos así muchas veces, solo tenéis que contestar sí, 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 no, 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 cada vez que pregunto es un poco coñazo, la S o la N. Entonces, estáis todos centrados, voy a empezar a corregir ejercicios que me han mandado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale, está clarísimo. Vale, tratar de no... Tratar de pasaros lo fenomenal, pero por WhatsApp, no por este chat, porque si no yo empiezo a leer cosas, me llama la atención, creo que son dudas, y tengo que estar atento al chat, a lo que estoy contando, a lo que estoy corrigiendo, a lo que tengo que contar de la asignatura, echarme un cable, ¿vale? Venga, contestar a menudo cuando pregunte y a lo que vamos. Venga, empiezo. Esto es lo que he empezado a contar el otro día, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vaya, lo saco del correo. Al sacarlo del correo se ve la persona, lo siento, es como si te hubieras sacado la pizarra, ¿de acuerdo? Pero esto lo... abro uno y lo machacamos, abro otro y lo machacamos, pero ahora algo bien, bueno, lo que haya bien es el resto, ¿de acuerdo? Vale, de entrada, lo que no puede ser, lo que no puede ser. Vamos a ver, ¿entendéis que modelo 1, 2, 3 y 4 son nombres inadmisibles? Inadmisibles. ¿Entendéis esto? ¿Sí o no, por favor? Quiero decir, yo esto no lo corrijo, ¿vale? No lo corrijo porque esto no es un proyecto informático. O sea, si alguien a un diagrama que me está explicando algo no le pone un título, es que vamos mal. Es un despiste, que sí, que sí, que ya lo sé, que sí, que sí, que no pasa nada, no pasa nada. Pero dejadme que os diga con vemencia que esto es una barbaridad. Incluso para empezar a hacerlo, pon un mal nombre, pero pon un nombre. Vale, bien, a lo mejor hay una justificación y alguien quiere decir, y en tal caso no podría ser, y entonces levantas la mano o coges el micrófono y me dices, Luis, pero en tal caso no estás exagerando, y entonces hablamos, ¿vale? Pero vamos a mantener el canal en una sola dirección mientras no haya queja. Y tengo miedo de enrollarme por si no está suficientemente claro. Vale, dicho esto, vamos a empezar a ver diagramas. Bueno, voy a empezar por la 1 pensando que será el primero. Ah, vale, bien. De acuerdo. Vale. Ah, otra cosa, perdón. Falta un índice. Falta un índice. Yo en los vídeos de esta herramienta he enseñado a hacer índices. Me dijisteis que sí. ¿Verdad que sí? Entonces, se hace un índice que me lleva a todos los diagramas que me he currado. Y ese índice, junto con las carpetas donde están los distintos diagramas, todo perfectamente organizado, se mete todo en una carpeta que se llama modelo del dominio. ¿Está muy claro? Vale, muy bien. Vale, muy bien. Ahora, diagrama que yo no llegue a través de hiperenlaces de diagrama en diagrama desde el primero, y el primero se llama índex. ¿Diagrama al que no llegue yo desde el índex? No lo corrijo. Ah, no seas cabrón. No, no. Es que entonces no has entendido una cosa. Esta herramienta es para que se escriba una vez y la gente la lea cientos de veces. Los analistas, los diseñadores, se consulte con el cliente, se discuta, no sé qué. Entonces, tiene que estar perfectamente accesible. Como no está accesible, ¿qué pasa? Que todos hemos empezado a organizar muchas cosas en la vida y luego no sabes dónde lo pusiste, no sé qué tal cual, y entonces hay desorden. ¿Cierto? Ya, pero es que esto no es la vida. Esto es un proyecto informático. Y entramos al detalle o se derrumba todo. En la vida podemos manejarnos más o menos. Ah, nada, nada. Pero en el proyecto informático o ponemos precisión o nos vamos al carajo. ¿Está muy claro? Sí, por favor. Vale. Así que, todo diagramados. Vale, otra cosa. Estos diagramas, estos diagramas no tienen más puntos ni se leen mejor porque estén a tomar por culo unas clases de otras. ¿Estamos de acuerdo? Esto es exactamente lo mismo que si alguien escribe métodos, pero entre línea y línea voy a meter tres espacios porque me gusta a mí o porque tengo la pantalla muy grande. Ya, tío, pero el resto, cuando vamos a ver un código, un método de diez líneas, no me cabe en la pantalla porque son treinta líneas. Porque te da por meter de tres en tres. ¿Está claro? Entonces, esto se apelmaza el doble. Sobre todo porque hay gente que no vemos y yo este tamaño de letra, pues no lo leo. ¿De acuerdo? Pero ya no por mí, sino porque no me hagas mover el clic, clic y el ratón para poder ver el diagrama entero. Vale. Bueno, lo pongo porque lo intuyo. Gain, aquí que pone pile, number, foundation, pila de cartas, suite, color, cart y aquí... ¡Ay, qué mierda cae esta herramienta! Oye, yo no sé si el odio es general. Yo otros años es que no conocía otra cosa. Pero yo ahora conozco esto que lo llevo usando. Al principio no me atrevía, pero yo cada vez lo veo más claro. Es este lenguaje. Si queréis aprenderos, os lo aprendéis. Os vais a Plant Text y aquí en Plant UML aquí tenéis la guía de referencia y te explica cómo. Te explica cómo. Pero esto no parece muy serio, es que es muy raro. O sea, es que pinta lo que da la gana. Te explica. Y aquí hay un montón de ejemplos para diagramas de clases. Por ejemplo, este. ¡Hostia, no jodas! Acabo de meter un poquito la pata. Ah, no, está aquí, está aquí. Perdón, es que, bueno, os lo enseño aquí. Yo escribo Class Unidad, Class Itinerario, Vista Unidad, se compone de... Es un lenguaje y en vez de hacer clics en la herramienta, tú escribes un lenguaje, le das a Refresh y te pinta los diagramas. ¿De acuerdo? Solo que se está volviendo loco porque no quiero perder esta información. Vale. Joder, tengo el mundo abierto ya. Vale. ¿Dónde estoy? Entonces, esta herramienta yo os lo comento porque va a haber que hacer bastantes diagramas y los que hagáis TFCs, pues, tenéis ahí otra herramienta. Es una alternativa, ¿vale? Esta ha funcionado perfectamente bien durante años. Vale, tenemos. Partida. La partida tiene una foundation. Vale. Se pueden poner cardinalidades, ¿cierto? ¿Sí, por favor? No, no, por chat. No hace falta hablar. ¿Sí? Vale, pues, se adorna con cardinalidades. El juego tiene pilas, entonces vería que tiene siete pilas, vería que tiene un stock, vería que tiene un waste y que tiene un foundation. Vale, muy bien. Pero realmente me cuesta ver. O sea, ¿tú crees que nada más abrir el diagrama hubieras visto que hay cuatro tipos de pilas? Perdón, ¿cuatro tipos de pilas de cartas? No, esto no se ve. Pues porque la clase padre tiene que estar siempre categóricamente por encima de las clases derivadas. Oye, que a veces hay conflictos. Bueno, pues cuando hay un conflicto me lo traes. Lo miramos y hablamos. Pero pila, foundation y waste. Aquí se ve claramente que esto tiene una jerarquía de cuatro cosas. ¿Estamos de acuerdo? Y el gain está por encima y se compone de esas cuatro cosas. Esto se lee. Lo otro no se lee. Lo otro parecía el típico modelo entidad-relación. Por favor, ¿habéis trabajado ya en un proyecto real? ¿Habéis visto los típicos modelos entidad-relación que pinchan en las paredes y que son, de verdad, una auténtica algarabía y les da igual? ¿Van poniendo una raya y van sorteando como una serpiente a lo largo de 80 entidades y se conectan a otra y se creen que con eso han modelado? ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Pues ni de coña. Eso aquí ni de coña. ¿Vale? Venga. Vamos a ver. Ahora me dice que una foundation está asociada a un número. ¿Estáis de acuerdo? ¿Que usa un número? ¿Qué número, Yulin? ¿Qué número, Xin Liu? Oye, Yulin o Xin Liu, ¿se me oye? Me dices que sí y yo te digo ¿Que por qué? ¿Qué número usa? ¿Me deberías escribir algo o coger el micrófono? ¿Yulin o Xin Liu Li? Ay, coño, perdón. Se me olvida. No, ya, ya. Que os cuesta el... Supongo que será que os cuesta el castellano. Ah, o que está escribiendo. Vale, es que llevan un rato. Que no... Vale, sigo. La pila, la pila de cartas se compone de cartas. Vale, entonces está para abajo. Muy bien. Y ahora la carta tiene un número y como veo mucha relación aquí y esta no la veo y nadie me ha dicho nada. Bueno, entonces la borro porque estamos todos de acuerdo. Y el suite, por favor, está por debajo. Vale, tú entiendes que acabas de plantear la situación ya como que un juego se compone de cuatro elementos que tienen algo en común y los cuatro tienen una pieza que tiene dos partes. Ostras, esto no tiene nada que ver. ¿Estamos de acuerdo? Todos, por favor, ¿veis lo que estoy hablando? Vale, y tiene un color. El suite tiene un color. Es que está ahora, ahora. La diferencia es de verdad abismal. Es como la razón por lo que no se ha usado UML. Es como que UML se ha enseñado como el puñetero culo. Y entonces, claro, el diagrama anterior era una locura para tenerlo en la cabeza. En cambio, esto es que coincide con la realidad y está tirado. Entonces, o colocas bien o esto no vale de nada. O documentas bien o no vale de nada. El código o lo escribes bien o no vale de nada. Es lo mismo. Me explico, por favor, y ya no me enrollo más. Yo esta relación del game con el suite no la veo. No veo por qué el game tiene relación con el suite. Además, no me dicen ni la cardinalidad. Hombre, no niego que el game a través de los cuatro tipos especiales de cartas que comparten que todos tienen cartas y la carta tiene un suite, no dudo que el game tiene un suite. Hombre, pero el game tiene un suite y tiene relación con todo el mundo si nos ponemos así. Entonces, como esta no la veo, ¿estáis de acuerdo? La borro. Decir sí, si queréis que la borre, decir no o es tarde. Vale, ya la he borrado. Vale, ¿qué más? Esta relación de pila con número. ¿Estáis de acuerdo? No, 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 no. Vale, la borro. Esta relación de pila con color. Bueno, es que está la línea con color. Color, ya sabéis, rojo, negro. ¿Estamos de acuerdo? Fuera. Venga. Esta relación de foundation con suite. Espera, que mira, mira, es que se cruzan. Oye, pues si se cruzan, los pones así y ya no se cruzan tanto. Te estás un rato. Mientras piensas, vas colocando constantemente, constantemente, constantemente. Pero, ¿qué es un rollo? Pues, bueno, pues así es como se programa. Puliendo constantemente. Ya lo veremos al final. Vale. ¿Veis la diferencia, por favor? Vale. Foundation con suite. Bueno, esto es que depende de cómo se vea. Y si esto fuera un proyecto real, aquí ahora mismo tenemos que aclarar si foundation tiene o no tiene una asociación con suite. Y en parte sí, en parte sí. A priori no. A priori no. ¿Por qué? Bueno, es que hay gente que empezamos a poner el as de oros en el primer hueco de foundation que haya y el as de bastos luego. O sea, no hay un orden preestablecido de este foundation es para oros, este es para copas, perdón, quiero decir picas, diamantes. Entonces, como creo que no lo hay preestablecido, no se ve esa asociación. Si estuviera preestablecido y hay que poner todas las picas y el as de picas en la posición, yo no me sé el orden de las picas, corazones y copas y bastos. ¿Sabéis de lo que hablo, por favor? Vale. Yo no veo la asociación porque creo que es libre. Ya, ya, pero es que luego el 2 sí que está ligado. Eh, tío, otra cosa que habrá que ver es que a un foundation hay ciertas condiciones que cumplir para ver si se puede poner una carta o no. Y si me dices que es un 2, te exigiré que sea la carta anterior el as del mismo palo. De tal manera que no veo la asociación. Cuando vayamos llenando la foundation, se establecerá esa asociación indirecta que tú querías ver, pero yo no veo una asociación directa entre un foundation y un suite, sino que se pilla cuando se va jugando. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Vale. ¿Veis el cambio, verdad, por favor, todos? Vale. Ahora, los métodos. Mover, 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 get pile, get pile. Esto parece modelo del dominio, por favor. Flip first card. una pregunta de la autora, creo que la autora, me parece. ¿Es repetidora? Se ha ido. O a lo mejor no sabe de quién es el... Creo que lo ha visto en el correo y que se reconoce, pero bueno. Vale. Es porque a lo mejor había una justificación. Vale. No, no, esto huele a software, por favor. Esto es un diagrama de clases. Pero de software, ¿sí o no? Y todo esto no es necesario. Es que ni viene a cuento y si acaso, si acaso, si acaso, me puedes poner, pues que... Es que aquí, si te pones con el modelo del dominio, ¿qué cosas faltan aquí, por favor? No me hagáis borrar cada uno de estos porque tardo un cojón, ¿vale? Y no lo voy a corregir aquí hasta que quede bien, si no nos entendemos. Coño, aquí falta el jugador. Y aquí falta la baraja. Esto es software. ¿Estamos de acuerdo todos? Vale. Voy a mirar un rato el siguiente. Y luego voy a mirar otro, y luego voy a mirar otro, y luego voy a mirar otro. Vale. Este es el diagrama de objetos que te enseña la foto, un solo estado global a base de muchos estados. Una sola foto, un diagrama de objetos de... Con el nombre no lo sé, pero intuyo que es de... es de... el reparto inicial. Vale. Bien. Gain. El estado es started. Bueno, yo ese estado no lo he visto en ningún lado. A lo mejor lo vemos en otro diagrama luego. Si no lo veo en ningún lado... Ah, de arranque. Vale, pero... Bueno, vale, es discutible, pero más bien sería el nombre del diagrama. Este diagrama, este diagrama se llama estado inicial del juego. ¿De acuerdo? Por favor, todos, ¿se entiende? Vale. Número de pilas, siete. Número de cartas, cincuenta y dos. Número de foundation, cuatro. Hombre, hubiera estado bastante más coherente, digo yo, haber puesto un objeto waste vacío porque si tú pones las foundation que están vacías, ¿por qué coño no me pones el waste que es vacío? ¿Qué le pasa? Me vas a hacer dudar. ¿Qué coño es? ¿Me explico? No es coherente. ¿Se ve o no se ve? Bien. Un criterio. Y entre poner los vacíos no vacíos, hombre, ponlos, no cuesta nada y así la gente ya no tiene que pensar. Ah, los cuatro foundation empiezan vacíos. Ya está. El car, vale. Bien, estas relaciones, estas relaciones entre el stock y la pila, ah, estas relaciones vendrán de que las clases se relacionan, ¿no? A ver, la pila, el stock, no, no, no. Y yo creo que no hemos borrado ninguna relación que hubiera. O sea, que pintas unas clases de cosas con unas relaciones, pero luego los objetos tienen otras relaciones. Es cuando estos diagramas ya no valen de nada porque lo que estamos haciendo es, pues bueno, pues dibujar un poquito pues lo que me va apeteciendo. Me estoy explicando esta relación ¿qué coño es? Si sus clases no tienen relación ¿por qué los objetos están relacionados? Eso no tiene ningún sentido. ¿Estamos de acuerdo? Venga, vamos a ir viendo errores, mogollón, ¿vale? ¿Esto va bien así, por favor? ¿Os estáis enterando? Bueno, es que hago varias preguntas y... ¿Esto va bien? Vale, estáis diciendo que sí. No, Julín, ahora no me contestes. Es broma, es broma. Vale, pues entonces seguimos. aquí falta coherencia, esto no tendría sentido. Entonces, ¿qué flechas son? Pues piénsalo, si en el diagrama de clases has dicho que un game tenía foundation, pues entonces tendrás que ponerlo así. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Todos con todos? Hombre, yo en este caso, si el diagrama se llama estado inicial del juego, yo no pongo el propio objeto. Ya te he dicho que es una foto del estado del juego. No lo pongo y no pongo mil rayas. ¿Me habéis metido un virus? Vale. Venga, pues entonces esto se queda así, se queda así. Vale. Muy bien. Y ahora, dice, ¿número de cartas? Una. ¿Boca arriba? Una. ¿Número de cartas? Una. ¿Boca arriba? Vale. Dos. ¿Boca arriba? Una. Vale. ¿Creéis que esto está explicado? Quiero decir, ¿alguien viene de nuevas, lee esto y sabe cómo hay que poner las cartas? ¿Entenderéis qué dirá? ¿Y en la primera pila qué carta pongo? ¿El as de bastos? ¿El as de sota de copas? No, es que... ¿Aquí qué falta? Aquí falta decir que aquí hay un objeto que es de la clase car. Vale. Yo no pongo un nombre a un objeto que no me va a aportar nada. Estos nombres de pila 1, pila 2, pila... Esto sobra porque... ¡Ay, mierda! Perdón. Esto sobra, este nombre sobra, porque el nombre este no está diciendo nada. No comunicas, me haces leer cosas que me importan un carajo. Es una pila. ¿Me explico? Entonces, habría que poner que esta carta... Perdón, que esta pila tiene una carta. ¿No te acuerdas que las pilas son... ¡Ah, mierda! ¿No te acuerdas que las pilas son una especialización de carestack y el carestack tenía cards del diagrama de clases? Ah, bueno, entonces hay una relación. Y a este tío... A este tío le puedo meter slots. ¿Y esto cómo era? Slots. Y entonces digo... ¡Número! Bueno, ¡Number! No recuerdo cómo lo has puesto en otro lado. ¡Random! ¡Random! Tú dime. Otro. ¡Random! ¡Suite! Vale. Y ahora pinto aquí otro objeto. Y ahora pinto aquí otro objeto. Y este el enlazo con este. Y este el enlazo con este. Y pongo... Así. Y este le digo otro slot. Y le digo... ¿Cómo se dice boca arriba? Bueno. Boca. Venga. Boca. Y pongo arriba. Voy con prisa. No quiero buscar ahora un buen nombre. Me pierdo de lo que quiero contaros. ¿Me estoy explicando? ¿Crees que de esta manera detallo... ¿Pero qué hay que poner? ¿Todos los putos objetos de la clase carta con...? No, 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 no. Pones uno a... Este está boca arriba. Pones este boca abajo. Pones este boca arriba y pones un comentario enganchado a... una explicación mínima que dice cómo va la sistemática de esto. en cada pila... en cada pila... bueno... en cada pila se aumenta una carta oculta por detrás de la única visible en la cima hasta alcanzar el número 7. Vale. ¿Pero es que se ve concretamente lo que queremos? Sí, porfa. Vale. Bien. Venga. Diagrama de actividad. Solicitar partida. Esto no es modelo del dominio. O sea, no he visto a mi abuelo solicitar partida en mi vida. ¿Está claro? No he visto... Esto no son... Esto no es. Cartas bien apiladas. Esto no es una acción. Esto es un diagrama de actividades. Tenemos que distinguir que en las cajas se encierran actividades que es lo que hablamos y que las condiciones se ponían en las ramas de los de los rombitos para decir si se cumple o no se cumple. Van entre corchetes. Él te las pone entre corchetes. Las condiciones no son acciones. Las acciones van en las cajas. Cartas bien apiladas. Me dices no, pero es que cartas bien apiladas es una función que calcula... Digo, ¿cómo una función? Bueno, venga. Estamos en el modelo del dominio. ¿Vale? Venga. ¿Me seguís? Sí, por favor. Y esto tiene más o menos los mismos fallos que el otro diagrama. ¿Estáis de acuerdo? Venga. Y este... Aquí... Yo no voy a buscar los diagramas de esta manera. Os lo digo en serio. Crédme, ¿eh? Crédme. Vale. Jugador, interfaz de usuario. Venga, cierra. Vámonos. ¿Por qué digo cierra? Vámonos. ¿Por qué abro un diagrama de estos del modelo del dominio? Veo interfaz de usuario y digo, cierra, vámonos. ¿Por qué? Porque no corresponde al modelo del dominio. ¿Está claro? Venga. Vale. Venga, pues este le cierro. Esto lo cierro. Esto lo cierro. Me vengo aquí. Este le borro. Vale. Esto lo bajo. Pablo, ¿eres repetidor? Este formato lo ha sacado de una plantilla que está en el Moodle. ¿Cierto? Pero que se me olvidó comentar. ¿Cierto? Hay que acabar dejando esto así. ¿Pero esto qué es? Esto es un diagramita que tiene cuatro carpetas. ¿Y las carpetas? Las carpetas se arrastran y se pintan. Ya está. Y el diagramita tiene los enlaces a las distintas vistas. ¿Pero esto qué es? Si no lo hemos visto. Ya, ya. Es que todavía no ha llegado a esta parte en la teoría entonces no te lo he explicado. Y aquí dentro de esta carpeta modelo del dominio perdón. Dentro de la carpeta modelo del dominio están las carpetas overview, diagrama de clases, estado inicial, estado final. Esto está muy bien organizado. ¿Vale? Dentro de la carpeta del modelo del dominio y aquí en el diagrama hay un enlace que me lleva a un diagrama hostia, está con título que tiene un enlace para volver atrás. Te obligo, lo siento, si esto no está hiperenlazado no funciona para nada y entonces aquí me encuentro carpetas con enlaces a cada diagrama y ahora empezamos a corregir. ¿Vale? Venga. Muy bien. Vale. ¿Qué me decís? Ahora empezar a hablar vosotros. Escribid críticas. Decid, no me gusta por esto, no me gusta por lo otro. Bueno, yo es que me niego a dar clase, o sea, aunque sea online y nos cueste mucho, me niego a dar clase echando un chorro y que tú no metas, tú tienes que hablar para meter la pata y darte cuenta de lo que está mal para luego no hacerlo tú. ¿Falta el player? Esto es porque me aburro mientras no contesta nadie nada. Es que me niego a estar yo señalando fallos y que nadie me diga yo tengo que ver los fallos que tenéis en la cabeza. Vale. La posición de la clase, sí, se sobra. Esto, mira, esto te lo compacto pero vamos al segundo. Venga, este ya le hemos hablado. Venga, más fallos. Esto es muy raro. Hay un clondique que es el juego y fuera de este juego hay un jugador. Bueno, sí, sí, estos están asociados. Vale, pues nada, nada, perfecto. La cuestión es que este mundo está constituido por un jugador y un juego y el juego tiene cuatro tipos de mazos pero aquí está diciendo que tiene cuatro tipos de mazos. Sí, pero no está diciendo que tienen algo en común. ¿Está claro? Entonces, me podías haber dicho que tenían algo en común o es que acaso no tienen algo en común. Pablo, pide perdón. Vale, aquí se ponen detalles. Aquí se pone sweet y a lo mejor aquí, aquí especificas oye, que estamos hablando de picas, diamantes, tréboles y tal porque si no todo el mundo va a venir a... ¿Pero qué estamos? ¿Con la baraja española o con la francesa? Pues o pones una o pones las dos pero déjalo claro porque un diagrama ¿sabes cuándo compila y funciona? Cuando nadie viene a preguntarte. ¿Tú te crees que con esto nadie viene a preguntarte? Me extraña. ¿De acuerdo? Vale. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porfa. Vale. Oye, Pablo, era broma, ¿eh? Venga, otro detalle. Os habéis centrado en las cosas que hay pero muchas veces uno tiene que centrarse en eventos y hemos hablado de eventos, ¿no? ¿Qué acciones hay aquí en este juego real, en este juego real? ¿Qué acciones hay, por favor? ¿Qué hacen? Coño, pues de verdad. Una clase movimiento y los siete tipos de movimientos con los nombres y las asociaciones ¿de dónde? ¿A dónde van? ¡Hombre! Me ayudaría muchísimo a que alguien entrara en el proyecto y no tuviera que preguntarme nada. ¿Se ve o no se ve? Por favor. ¿Todo el mundo? ¿De verdad? ¿Está claro? Vale. Venga. ¿Más cosillas? Bueno, quizás, pero ahora mismo no se me ocurren. Nadie ve nada malo, ¿no? Me vuelvo para atrás. Perdón, me voy al modelo del dominio y vamos a ver el estado inicial. ¿Estado inicial? ¿Pablo? Lo mismo, ¿no? Ah, no, 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 no. Perdón, perdón. Es que él entiende, Pablo, has entendido por el estado inicial cuando las cartas están todas en la baraja. ¿Cierto? Claro, es que el estado inicial nosotros entendimos, o los demás, creo, creo, que mucha gente me estaba entendiendo cómo están repartidas antes del primer movimiento. No, no. Vale, vamos a ver. Pablo, una cosa. Estás resolviendo mucho con comentarios. Y tú dirás, pero si tú has puesto otro. No, yo pongo comentarios para explicar que lo que se repite no lo pienso repetir y hacer millones de clics. Pongo comentarios para decir de aquí a aquí es lo mismo, pero aquí lo que estás haciendo es hacerme leer en los comentarios que a saber tu castellano y estoy hablando en serio el tuyo, el de todos, si entiendes, no sé qué, es ambiguo el castellano, entonces, esto no, esto no, va por otro lado. ¿Vale? ¿Me seguís? ¿Sí? Entonces, no se puede abusar de esto y lo que tenemos será que pintar un foundation con un objeto carta, otro objeto carta y un comentario y un comentario en términos que dice del as al rey todas. ¿Vale? Pones as punto punto rey, el primero era un as, el último era un rey, number as, un number rey, coño, muy tonto tiene que ser alguien para no entender que hay muchos objetos entre las, venga, hombre, y si no, el primer diagrama no lo entiende, el segundo ya mi equipo entero lo entiende. ¿Me he explicado, por favor? Un objeto foundation, un car as, un car rey, un comentario, otro objeto foundation, un car as, un car rey y un comentario arriba que dice así los otros dos foundations. Ya está. Es un equilibrio entre no pintar nada y pintar demasiado. Y eso, eso no se aprende en una asignatura. Vais a aprender la teoría y muchos errores, pero no creo que pueda conseguir que estéis funcionando. Esto me parece bastante difícil y no sé por qué, bueno, no sé por qué, pero, ahí va. Vale, vamos a ver, aquí, barajas, repartes, muy bien, y ahora automáticamente me vengo por aquí, me vengo por aquí, no tengo más opción y puedo o mover de un lado a otro, de otro, de otro, de otro, de otro. Lo que pasa es que falta alguno, porque hay más. Yo creo que falta alguno, ¿verdad? Comprobar cuál falta. Sí, faltan dos. ¿Vale? Venga, eso es revisar, ¿de acuerdo? Lo bueno de estos diagramas es que puedes soltar todo lo que tienes, brainstorming, y cuando te quedas vacío, entonces empiezas a revisar y a revisar. Hay este nombre, no he hablado de esto aquí, aquí le he llamado así y a revisar y a revisar y a revisar hasta que pegas una revisión a todo y dices, pues yo lo veo bien, pero revisar es revisar, revisar es revisar. Entonces, léete la wiki y verás que hay más movimientos. Por otro lado, este up to player, ¿lo entendéis? Up to you es lo que te dé la gana, ¿no? Bueno, o como tú quieras, dicho bien, ¿verdad? Up to you, up to player, bueno, pues según quiera el player, perfectamente modelado. Estas son las acciones del jugador. Oye, pero es que yo, yo he entrado a más detalle. Ya, pero es que sientas a más detalle como por ejemplo, en vez de hablar que el jugador mueve de stock a waste, empiezas a hablarme de que el jugador coge una carta, entonces la pone, entonces la da la vuelta. Si me haces eso con uno, me lo haces con todos y como aquí no cabe, porque no cabría en la pantalla, entonces no me estás comunicando. ¿Qué estás diciendo? Yo no sé si os acordáis de la primera asignatura, pero yo os hablé del número mágico de Miller. ¿Os acordáis por favor? ¿Sí? Tú no puedes hacer cosas grandes, ni tú, ni nadie las manejan. El artista, el software, es el que sabe partir cualquier cosa en los trozos que a él le da la gana. Entonces esto está muy bien partido a un nivel superficial en el que hay nueve, diez, veinte cajas. Lo recomendado como umbral son veinte cajas por diagrama, no más de veinte elementos. De memoria puedes tener en la cabeza cinco, seis, siete. En la vista puedes tener entre doce, veinte, veinte como mucho. Si te van a ser más de veinte, tienes que partir a un nivel superficial superior y entrar en detalle en otros diagramas, que es lo que muy bien habrá hecho Pablo. ¿Qué es lo que yo os propuse? Vale, vamos a ver. No, no, estoy por aquí, perdón. Do my mother. Vale, movements. movements. Aquí. Y este lo que hace es el jugador retira una carta del waste. Bueno, este return huele a return de código. Vale, no está mal, pero en el mundo real el waste no. ¿De acuerdo? Sí, por favor. No, no es necesario, ¿no? ¿Se ve? Vale, y ahora, que, espérate, que si el foundation está vacío y la carta es un as, o si el foundation en la cima el número más uno. Sí, sí, ¿se puede hablar así? Sí, 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 pero eso es como código. Son expresiones que entendemos todos perfectamente compactas y no ambiguas. Así que, el modelado del dominio se hace de la realidad, pero se habla con el lenguaje más formal posible. ¿Me he explicado? Y anda que un diagrama de clases no es formal, fíjate si es formal, que donde pongo la clase carpa no cabe naipe, cartita, no, no, donde pone carta es carta. Entonces, estamos usando un lenguaje formal. Usar esta notación propia de los lenguajes de la nación es perfecto. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí o no? Vale, ¿y qué dice aquí? Que si está vacío, entonces tiene que ser un as, y si no, el número este más uno tiene que ser el de la carta que voy a poner. pero aquí tienes una cosa rara y el suite ah no, está perfecto, está perfecto. ¿Digo que hay que poner el retur? Perdonad, hay un compañero que me dice lo del retur lo dice usted en el vídeo, bueno usted, tú, bueno, como queráis, donde explica la herramienta. Ya, 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 joder, ya, si quieres poner un retur se pone así, pero si estoy en el modelo del dominio no pinta escribir un retur, ¿se entiende lo que digo? No sé si me estoy contradiciendo como que es que quiero tener razón, pero ¿entendéis la sutileza y con perdón? Sí, sí. Vale, muy bien, este diagrama está muy bien, pues nada, está especificando en la realidad que si no cumple las reglas hay que devolver la carta al Waze y si no la pone el Foundation y en todos los demás ya es ver el detalle, que eso es de alguna forma lo que menos me preocupa de la práctica. No te digo que no le prestes ninguna atención, no te digo que no le prestes ninguna atención, pero yo no voy a entrar en el detalle y decirle el detalle, no, me importa más la idea de que entiendas el modelo de dominio, los requisitos y que no confundas unas cosas con otras, que sepas usar los diagramas y que tengas un planteamiento a puertas del diseño para hacer cualquier proyecto. Vale, aquí nos pone que quita una carta del residuo y que extrañamente esto se le ha ido, ¿no? Pablo, Pablo vuelve aquí. Es que si se llama, es que si en vez de remover, es que por remover la gente entiende que es sacar, no es eliminar, sino que es sacar, entonces, remove car está diciendo que he sacado una carta. ¿Entendéis lo que digo? Es que depende del castellano y de, bueno, de la interpretación. ¿Sí? Yo aquí no lo haría. Vale, Pablo, esto no lo entiendo. O sea, que cuando voy a mover de stock a waste, lo que hago es que el player quita una carta del waste y la pone. Yo es que creo que no te has leído. Bueno, esto está un poquito lejos. Esto hay que hacerlo con un bucle porque son tres cartas, ¿no es cierto o no? Y a las cartas hay que darles la vuelta, ¿sí o no? Venga, vale, ok, cierro este, ¿vale? Pero la estructura estaba muy bien pillada y los diagramas están bien orientados, están mal detallados, ¿vale? O sea, que una cosa así estaría medio bien, ¿de acuerdo? Venga, vamos a otro. Vale, borro este. Vale, aquí, venga, empezamos. Venga, decirme, fallos de este. Venga, ahora quiero, por favor, ya que empecé, abrir el micro. Pero decirme fallos. Vale, está completamente al revés. Más. Sí. es que la gente leyendo la wiki unos entienden que que el tabló es como, o sea, como le llama tabló a las siete de abajo y otros entienden que tabló es cada uno de los siete montones de abajo y entonces esto serviría perfectamente. No es una duda de teoría, es una duda de un escenario real de lo que hay que hacer con un cliente y el resto del equipo. Oye, pero entonces, tabló es una o son siete. Y en este momento se aclara, se pone el buen nombre, el cliente sería el que tiene la última palabra y a partir de ahí todo el mundo tiene que entender perfectamente que el tabló si está así dibujado por ejemplo, como tiene cartas, ¿sí? Entonces es una de las siete pilas de las que hay abajo. ¿Estás de acuerdo? Vale, pero entendéis lo que digo con que no es una duda de teoría, es lo que ocurre cuando se hacen diagramas, que la gente se pone a leerlos y dice, pero esto es así o esto es asá y el cliente te diría, no, no, pero claro, si tú aquí me pones la cardinalidad, entonces se hubiera visto al instante. ¿Me explico? 0x. Ah, vale, vale, vale. ¿De acuerdo? Y si tú aquí me dices, entonces ya, es que qué duda va a haber. Ah, entonces ya no hay ninguna duda. ¿Están? Vale. Bueno, fallos, pues faltan movimientos, falta la clase padre de estos tipos de pilas, pero es herencia, eso es software. ¿Qué coño va a ser software? A ver, si yo te pinto aquí tiburones, delfines, arroás, es otra bicho, es que no sé nombres de pescados, el múgil, el teruel, la pescadilla, la merluza, y tú me vas a poner todos esos y no me vas a poner en ningún momento que todos estos son peces, yo te mato, ¿no? ¿sí o no? Por favor. ¿Qué me vas a hacer? ¿Buscar a mí por todo el diagrama cuál de los 20 son peces y qué otros no son peces? ¿Quieres molestarte tú? Ese es el fallo, ¿vale? Bueno, lo cuento así, pero estamos aprendiendo, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, estado inicial, estado inicial, cero, 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 bueno, lo que hemos hablado antes, esto no especifica cómo están las cartas, cuáles son aleatorias y cómo están, boca arriba o abajo, ¿de acuerdo? Entonces, este habría que mejorarlo un poco, pero bueno, más o menos. Aquí hay un pequeño lío de índex y índex, esto está un poco lío, ¿de acuerdo? Creo que te estás pasando de índices con subíndices, creo, solo creo, o creo que uno se te ha ido mal a otro lado, no me entero, ¿vale? El otro tiene que tener el mismo fallo, da igual, no pasa nada. Este diagrama, bueno, pues un 2, 3, 4, 5, no sé qué pasa con los otros dos, pero creo que está claro en la wiki, los movimientos, creo, si no, decime que no. Este Y se te ha ido, ¿eh? Venga, vale, ¿y esto? Vale, sí, baraja, pero no has dicho que reparta, me cago en la mar. Claro, es que si no repartas el programador es cuando van a repartir al estado inicial, vale, incluso increíble sería poner aquí una acción y decir que el reparto se liga con el diagrama del estado inicial. ¿Entendéis lo que estoy diciendo ahora? Pero lo que no consigo encontrar yo ahora, mira, los estados, y aquí tiene el estado inicial. Anda, mira, pues si encima hago esto, ¿por qué no me ha dejado? No sé, me la vi. Ah, sí, está aquí debajo, perdón, es que, perdón, vale, si encima meto esta acción aquí en medio, ¿me entendéis, por favor? ¿Sí o no? Bueno, esto bien dibujado, que esta herramienta es, bueno, como casi todas las herramientas, muy asquerosa. Si lo metes ahí, hostia, entonces, ¿cómo es repartir? Mira, repartir es así. Ah, coño, esto es, es un grafo de diagramas, en que cada diagrama es un grafo, y cuando tienes todo ese grafo montado, y cuando en el diagrama de clases, tienes distintos tipos de movimientos, y cada movimiento está asociado a los diagramas de, el, la, del tipo de movimiento, si a este diagrama llegamos desde el diagrama de clases, porque aquí hay una jerarquía con distintos tipos de movimientos, entonces está todo hiper enlazado, y entonces yo puedo navegar, 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 leerlo y asimilarlo, pero hay que escribirlo en orden, esto está completamente al revés, pegado, ¿vale? Pero bueno, este de aquí, vamos a ver uno de estos, del Waste, del Waste a, el, al Foundation, me mete el objeto Gain, esto, ¿qué te parece? Huele a software, ¿no? Esto huele a software, pero bastante, ¿estáis de acuerdo? Oye, puede que alguien diga, no, no, yo es que, oye, pues nada, pero a los demás no huele a software, mira, en la moda, en el mundo real, mi abuelo, el player, ataca directamente a los Wastes, y le quita una carta y le pone cartas, ¿vale? Entonces, yo pienso que esto huele a software, ¿seguimos con otro? Estamos empezando a ver fallos, ya, todo el rato los mismos, y, y venga, entonces, oye, estos ejercicios, creo que los habéis visto, alguien tiene, alguien tiene, me han pedido el de, el estado de una carta, ¿alguien lo tiene? ¿Alguien de los que me ha mandado, sabe que lo tiene? ¿Que lo ha trabajado algo? No, no, no me digáis los que no, decirme, algunos sí, de las damas no, de lo que estamos haciendo, no puedo ahora, cambiar a la gente de eso, no, no lo tiene hecho nadie, el diagrama de estados, pues, ¿qué pasa? ¿Qué Jesús eres? ¿Me lo has mandado? vale, pero decirme, ah, sí, el último, el último que estaba viendo, coño, pues le he cerrado, y le he borrado, me cago en, le he cerrado y le he borrado, ¿cómo era? Jesús, ¿qué? sí, por eso, pero lo recupero, Jesús, ¿qué? ¿Jota Borrero? ¿Jota Borrero? y venga, vaya, es justo al que no había llegado, ¿verdad? Este es, vale, vamos a ver, aquí nos falta, importantísimo, el estado inicial, ¿por dónde empiezo? Sí, estoy grabando la clase, estoy grabando la clase, y la subiré a YouTube, ostras, lo del rector, tendría que cortarlo, importantísimo, un diagrama de estados, tiene que tener, por lo menos, un estado inicial, si no es, ilegible, vale, y del estado inicial, ¿a dónde va una carta, por favor? a stock o tabló, entonces necesito un choice, vale, yo del estado inicial, voy directamente, a una selección, y entonces, me puedo ir, o bien, al stock, o bien, me puedo ir a, o, al stock, o me puedo ir a, un tabló, vale, pues ahora, dime la condición, ¿vale? claro, las primeras 24, las primeras 24 cartas, entonces, ay no, perdón, esto no se hace así, esto te vienes aquí, te vienes aquí, y aquí pones la guarda, una de 24 primeras, sí, porque las primeras, después de barajar, las primeras, después de barajar, se, si pones la raya abierta ya, pon esto, quiero decir, si le abres el hueco, para no machacar, entonces pon esto, debajo, ¿entiendes lo que digo? no lo pongas allí, porque parece que no es entre ellos, ¿vale? son chorradas, pero así es como se acaban haciendo diagramas, cojonudos, ¿vale? bueno, ¿habéis entendido esto? entonces me voy a stock, ¿del stock puedo ir al tabló? no, eso no es cierto, ¿del stock puedo ir al tabló? ¿del stock puedo ir al tabló? no, miraros bien las cosas, eso se va a poner atención, del stock puedo ir al waste, y del waste al stock, del waste puedo ir al foundation, y del waste, del waste puedo ir, ay mierda, es que no la uso hace, no, y bueno, se coloca, esto sobra, y esto empezaría a tener mejor sentido, ¿cierto? ¿alguien ve algo raro? reset waste, espero que si está aquí reset waste, en todos lados, haya aparecido reset, si no, aquí cada diagrama me lo dice de una manera, entonces no vale, vale, destoca waste, waste, vale, y creo, que estaréis muchos de acuerdo, con que de foundation, se pueden bajar las cartas, para abajo también, ¿estáis de acuerdo, por favor? y de tabló a tabló, ¿Josémi no está de acuerdo? bueno, son niveles, es que, son niveles, no, serán las reglas, vale, no, no, se pueden bajar, para hacer maravillas, ostras, me necesito un 4, lo tengo aquí arriba, me lo bajo un rato, y lo vuelvo a subir, vale, bien, no sé si lo llego a especificar, en la wiki, insisto, lo que menos me preocupa, de la práctica, es el detalle del clondique, lo que me importa, es que no me hagas diagramas, que no tengan ningún sentido, uno con otro, no tengan nada que ver, que no se me estén reflejando, las cosas, etcétera, vale, vale, entonces esto ya está, hemos visto, todos los diagramas, unos cuantos fallos, así que es trabajar, ¿estáis de acuerdo, por favor? vale, cierro esto, ese ya le borré, voy a borrar los demás, vale, serán los mismos fallos, y si alguien quiere dudas, me escribo en Skype, y nos ponemos con ello, vale, vamos, morcillo, este también, bien fuera, y diagramas, de José Miguel Salmero, y el rector, este es que es diferente, lo tengo que mirar, y, y este, ¿me lo mandas ahora? vale, quiero, ¿me entendéis, no? ahora ya no lo voy a mirar, vale, entonces ahora, lo que quiero es, ver, el tema de, el tema de, ¿dónde está esto? temarios, proceso unificado, vale, ya hemos visto, ya hemos visto la teoría y práctica, revisada del modelo dominio, os queda a bajar, hemos visto la teoría de requisitos, ¿cierto? ¿sí, por favor? ¿sí? vale, bien, pues entonces, os propongo, que para el próximo día, tengáis hechos, los diagramas, que te voy a decir a continuación, están aquí resumidos al final, pero, en teoría, coño, perdón, en teoría, en teoría, en la documentación en teoría, te dicen todos los diagramas, que podíais hacer, y quiero decir, mírate el vídeo, y lo explicarás, por poder, si estás en un proyecto, en el que hay 26 tipos de actores, entonces, te haces un diagrama, en el que sólo hay actores, para organizar esos 26, mira, estos son una jerarquía, porque estos comparten estos casos de uso, estos otros, estos son de otra naturaleza, ¿se entiende o no se entiende? Pero si yo tengo un proyecto, en el que sólo hay dos actores, yo no voy a hacer un diagrama de actores, para decirte, mira, sólo hay dos, no, directamente, en los diagramas de caso de uso, se ve que sólo hay dos, ¿está muy claro? Bien, yo, en la teoría, digo, todos los diagramas, que se podían hacer, incluso, hablo de diagramas, de trazabilidad, ¿de acuerdo? Muchos diagramas, de trazabilidad, que no es estrictamente, necesario hacerlo, pero sí que tú tienes que revisar, que todos los casos de uso, están especificados, que todos los actores, que dices en el diagrama de casos de uso, son luego los actores, de la especificación, de cada uno de los casos de uso, o sea, que tenga que ver todo con todo, ¿está claro? Vale, en el Moodle, si no me equivoco, en el Moodle, están especificados, los diagramas, que quiero que hagáis, ahora, no recordáis nada, porque no tenéis en la cabeza, el vídeo de análisis, pero ya lo visteis, y resolvimos, entonces míratelo otra vez, y va, bien, pero aquí en la práctica, este por cierto, este perdón, este por cierto, es el documento, donde está la plantilla esa, de cuatro más una vistas, nosotros vamos a rellenar, el modelo del dominio, en requisitos, y un poquito, en la de diseño, y ahí tenéis la plantilla, pero vamos, no cuesta mucho hacerla, y ahora estoy hablando, de la práctica, en la práctica, me tenéis que hacer, del modelo del dominio, estos están hechos, ahora, de requisitos, que se ponen todos, en la vista de casos de uso, en la vista de casos de uso, me haces un diagrama, de actores y casos de uso, de adjuntos, de toda la aplicación, ¿por qué? pues porque es pequeñísima, ¿está muy claro, por favor? esta práctica tiene, no sé, 12, 20, es que tampoco quiero decir un número, para que la gente no se vuelve loca, porque depende de cómo lo plantees, y creo que la gente se equivoque, para aprender, más corrijo yo, o sea, que no es mala leche, entonces, este proyecto, por lo que sea, es pequeño, pero tú, en un proyecto grande, puedes tener muchos casos de uso, pero muchos, por favor, en Word, esto lo hablamos, ¿cuántos casos de uso puedo tener en Word? ¿puedo tener 150, 200? ¿sí o no, por favor? vale, pues entonces allí, no se hace un diagrama de casos de uso, como te estoy pidiendo aquí, allí se hacen, 6 o 7 diagramas de casos de uso, y reparto, 12, 20, 12, 20 casos de uso, en 6 o 7 cajas, paquetes, con familias de casos de uso relacionados, pero en este caso, la práctica es tan pequeña, que te voy a pedir, un diagrama de casos de uso, un diagrama de contexto, que relacionaba a los casos de uso, una vez hecho este caso de uso, puedo hacer este, este y este, y pensar que ahora ya estamos en requisitos, software, como una caja negra, así que ahora estamos hablando de login, y ahora sí vamos a hablar de pantallas, en la especificación de casos de uso, tú tienes que dejarme literalmente claro, qué hace el actor contra el sistema, con el teclado y el ratón, perdón, no he dicho teclado y ratón, qué información introduce u ordena, el usuario, no hablando de teclado y de ratón, ni de menús, ni de nada, y el sistema, qué visualiza, o qué permite ordenar el actor al sistema, vale, y ahí entras en el detalle, tienes el ejemplo de las transparencias, y os pones a trabajar, ¿de qué casos de uso? De estos, ¿por qué? Porque yo quiero que esta aplicación, pueda guardar partidas para jugar más adelante, ¿está claro? Vale, o sea, es como un poco la de tres en raya, solo que más gorda, porque es la del clondique, entonces quiero abrir partida, quiero crear una partida nueva, quiero salvarlas, quiero mover los siete, pero oye, con que me hagas tres, a mí me vale, con que me especifiques tres, a mí me vale, las acciones entre el actor y el sistema, para poder llevar a cabo un momento de stock a waste, de waste a foundation, y de tabló a tabló, con eso os me vale, y el logout, y eso lo hacéis con los diagramas, en la herramienta UML, los incorporáis en una carpeta, al lado de la carpeta modelo del dominio, hacéis una carpeta, vista de casos de uso, y ahí dentro, hacéis el primer diagrama, un índice, para acceder a todos estos diagramas, ¿está clarísimo? Vale, entonces, entonces, claro, si yo ya, sé el vocabulario, y sé de qué va el juego, más o menos, y ahora me dices, ¿quién me ataca? ¿qué cosas hacen? A un nivel muy superficial, ¿cómo se relacionan esas cosas, que me atacan, y el sistema tiene que hacer, a un nivel superficial, y luego me detallas, cada una de ellas, coño, yo ya tengo bastante información, vale, ¿qué más? Prototipo de interfaz, ¿esto lo enseñé con Balsamic? Sí, ¿no? Por favor. Entonces, tienes que hacer un prototipo de interfaz, que yo lo que voy a corregir, es que si tú has dicho, que aquí, para hacer esto, el actor solicita salvar partida, y si tú pones, el sistema, le pide el nombre de la partida, pero luego yo, en la interfaz, veo, que tú le muestras, todas las partidas, que él tiene, guardadas, entonces yo te digo, ¿qué mierda es esto? No tiene nada que ver el prototipo, con la especificación, ¿me he explicado sí o no? Yo voy a corregir, mucho más eso, que que no me hayas hecho, un movimiento de foundation, a tabló, o que de repente, no te hayas dado cuenta, de que, cuando voy a poner una carta, si la pila está vacía, puede, tiene que ser el as, y te has quedado solo en la siguiente, en la siguiente, a mí esas chorradas me dan igual, pero lo que no me da igual, es el espíritu de la metodología, otra vez, lo siento, ¿se entiende bien? Vale, bueno, pues entonces, yo quiero que hagáis, todos esos diagramas, y que veáis, los diagramas, de análisis, el próximo día que quedamos, que ahora discutimos cuándo, vamos a quedar de la misma forma, a las siete, con un enlace de estos, que parece que funciona muy bien, y voy a, abrir los documentos, que me mandéis por correo, los corrijo como hoy, cuatro o cinco, y luego todo el mundo, tiene los mismos errores, si alguien tiene un error particular, me ataca por Skype, y una vez que hayamos visto, los requisitos, entonces, te explicaré, cuáles, los diagramas, que tienes que hacer, y repasaremos, la teoría de análisis, vamos escalonados, ¿se entiende? ¿todo el mundo lo tiene claro? ¿todo el mundo lo tiene claro? Vale, muy bien, ¿qué día quedamos? Son, estos diagramas, y una interfaz de usuario, el lunes, vale, lo que pasa, es que se van comiendo las semanas, y entonces, vamos comiendo semanas de TFC, a mí me da un poco de coraje, yo lo haría el sábado, ¿vale? Yo lo haría el sábado, o el viernes por la noche, o el sábado a mediodía, y el lunes, ya empezaría a hacer otra, ¿me entendéis? Entre comillas, tenemos poder para hacer lo que queramos, porque con la situación actual, oye, entiendo que cualquier, cualquiera, y si no, que me digan algo, pues que nos hemos retrasado, para ver el contenido, y tal cual, pero, ¿entendéis que no nos podemos tomar, una semana, y otra, y otra, porque queda, la otra mitad entera de la práctica, y no hemos empezado esta? Entonces, como Laura, la voy a meter en el grupo de Whatsapp, y como la voy a hacer administradora, para que ella meta a todos los de la mañana, y ya estamos todos en el mismo grupo de, no sé cómo se llama, pero os lo digo ahora mismo, bueno, alguien lo sabrá, espera, no vamos a discutir aquí, se llama MW, ¿verdad? MW, como vamos a estar todos en MW, luego discutís ahí, o quizás os hacéis un Doodle, sabéis lo que, suena muy mal, pero sabéis lo que es un Doodle, eso que todo el mundo vota, o, o en el Drive, buscaros la vida, ¿de acuerdo? Pero cuando os has puesto de acuerdo, en el documento este de dudas, me ponéis, simplemente, a la derecha de aquí, me ponéis, próxima reunión, y alguien escribe, tal día y hora, ¿vale? Día, martes, lunes, sábado, día 22, a las 19, las 19 te lo dejo ya, porque no lo vamos a cambiar, bueno, si lo queréis cambiar, porque es el sábado por la mañana, lo que queráis, o cuando estéis todos en el WhatsApp, Laura avisará, ya estamos todos, y entonces, os ponéis ahí a discutir, o veis como discutís, me dejáis ahí la reunión, y a chuchat, ¿vale? O sea, no podemos irnos otra vez al lunes, y luego otra vez, queda otra tercera parte de RUB, y no hemos empezado la otra mitad, y nos estamos comiendo dos semanas, ¿vale? Lo entendéis, ¿no? y entendéis que discutir por aquí, es muy difícil, discutir entre vosotros, porque, oye, eh, hostia, no, espérate, oye, que yo la próxima semana, oye, yo el, el, a ver, a ver, yo el viernes, de 8 a 10, no puedo, y el lunes, miércoles y viernes, de 8 a 10, no puedo, y tenerlo muy en cuenta, eh, para futuras reuniones, porque se me están empezando a solapar, con otra asignatura, ¿vale? Vale, bueno, ahora creo que ya hemos acabado, ¿hay alguna duda? ¿Tengo algo pendiente? Vale, pues nada más, ¿no? ¿no? Nos vamos. Adiós. CAU. CAU. CHAU. ADIOS. CHAU. ADIOS LUIS. CHAU. ADIOS. ADIOS. ADEU. ADIOS. CHAU. ADEOS. CHAU. Bye. Bye.